Es un gusto para mí poder estar aquí para platicarles de un tema realmente muy importante. La próxima hora y media más o menos, vamos a tener… Bueno, les voy a presentar por qué es tan importante este tema que estamos impulsando con tanto afán en la subsecretaría, qué es el programa Constrúyete, cómo pueden implementarlo en sus planteles, que además es algo realmente muy, muy práctico. Y luego, ¿qué creen? Vamos a desarrollar habilidades socioemocionales con y en ustedes. Entonces, va a ser una sesión bastante dinámica. Bueno, pues yo estoy aquí por la amable invitación de Ramón y con todo el gusto y la convicción del mundo para comentarles todo lo que estamos haciendo en materia de aprendizaje socioemocional en la subsecretaría. Retomo las últimas láminas del subsecretario, donde habla de la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales para la educación media superior, para mejorar los aprendizajes, no sólo incluso en media superior, en cualquier nivel educativo y a lo largo de nuestra vida. Antes de empezar, yo les quiero preguntar, y les pido que sean lo más sincero posible, les pido que levanten la mano aquellos que sepan qué son las habilidades socioemocionales. Ah, pues bastantes. Bueno, generalmente, pero realmente la inmensa mayoría no sabe qué son las habilidades socioemocionales. No tienen que sentirse mal, para eso estoy yo aquí. Les quiero comentar que incluso cada vez que voy a dar una conferencia de esta índole y pregunto qué son las habilidades socioemocionales, realmente muy pocas personas me saben dar una respuesta al principio. Pero en realidad, todos ustedes ya saben qué son las habilidades socioemocionales. Usan algunas de ellas a lo largo del día, unas ya las tienen muy desarrolladas, otras no, y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo les vengo a hablar de la importancia de las habilidades socioemocionales para la educación media superior y cómo desarrollar estas habilidades en las escuelas, con los estudiantes, en los estudiantes, en los propios maestros, puede transformar la educación de México. Entonces, el objetivo de esta sesión, básicamente, es sensibilizarlo sobre la importancia de las habilidades socioemocionales y el ambiente escolar, sobre la necesidad de adoptar e implementar este tipo de enfoques en cada uno de los planteles de DGCITEM y sobre la importancia de utilizar los materiales de construyete tanto a nivel de aula como de escuela. Bien, ¿qué son las famosas habilidades socioemocionales? Les preguntaba qué son y pocas personas levantaron la mano. Ahora, si yo les pregunto, más bien les pido que levanten la mano aquellos que saben qué es la empatía, aumenta el número, ¿no? El trabajo en equipo, la autoestima, la escucha activa, ya ven, básicamente saben qué son las habilidades socioemocionales. Quizá no las habían oído, no las habían escuchado como un término técnico, pero ya tienen una idea al menos bastante general sobre qué son las habilidades socioemocionales. Bien, pues las habilidades socioemocionales son antes que nada herramientas, las herramientas para la vida, son esas capacidades que nos permiten en primer lugar entender y manejar nuestras emociones. Cuando a veces nos sentimos tristes o nos sentimos enojados o nos sentimos frustrados, a veces nos cuesta entender exactamente qué emoción estamos sintiendo. Si yo les pregunto, el día de ayer, ¿cuántas emociones sintieron a lo largo del día? ¿Qué me podrían decir? Miedo, alegría, frustración, quizá enojo, un poco de todo, tristeza y a veces no sabemos identificar cuáles son los matices de esas emociones. Entonces, lo primero que nos permiten hacer las habilidades socioemocionales son entender y manejar nuestras emociones. Si entendemos e identificamos bien qué emociones tenemos, podemos, sin lugar a dudas, poderlas trabajar mejor. Las habilidades socioemocionales también son esas herramientas que nos permiten establecer y alcanzar metas positivas. Precisamente porque identificamos nuestras emociones y podemos regularlas, también podemos establecer y alcanzar metas. Son aquellas habilidades que nos permiten sentir y mostrar empatía por los demás. Así como nosotros podemos identificar nuestras emociones, podemos entender que el otro también tiene emociones y también pasa por momentos alegres y por momentos difíciles. Las habilidades socioemocionales también nos permiten establecer y mantener relaciones positivas. ¿Qué importante es esto? Porque en la dinámica diaria surgen conflictos, incluso con nuestros seres más queridos y a veces estas dinámicas pueden ser un poco nocivas y qué importante es tener la capacidad de decir esta relación es tóxica o esta relación es positiva y aprender a manejar ese contexto. Y por último, las habilidades socioemocionales son aquellas herramientas que nos permiten tomar decisiones responsables. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos la capacidad para identificar y trabajar nuestras emociones. Estas son las famosas habilidades socioemocionales. Ahora, ¿por qué les llamamos socioemocionales y por qué les llamamos habilidades? Les llamamos habilidades porque una cosa es tener el conocimiento sobre la escucha activa, por ejemplo, o sobre el trabajo en equipo. Y otra cosa muy distinta es hacerlo en práctica. Entonces, son habilidades porque realmente estamos hablando de poderlas implementar en la práctica. Son socioemocionales, primero, son emocionales porque tienen que ver con las emociones. Las emociones son esas reacciones que tenemos ante nuestro entorno y que están presentes en cada una de las cosas que hacemos a lo largo del día. No podemos nosotros vivir sin emociones, somos seres emocionales, por eso son habilidades emocionales. Pero resulta que vivimos en sociedad, no estamos como Tom Hanks de náufragos en una isla perdida en alta mar. Vivimos en sociedad. Entonces, también requerimos aprender a entender que el otro tiene emociones y aprender a vivir en un contexto donde ambas personas tenemos emociones. Por eso son habilidades socioemocionales, son emocionales y son sociales. Digamos que nos permiten tener una mejor relación con nosotros mismos y una mejor relación con los demás. ¿Ya queda un poco más claro qué son las habilidades socioemocionales? Perfectísimo. Bueno, pues la ventaja o la belleza de las habilidades socioemocionales es, primero, que se pueden moldear en la adolescencia. En realidad, se pueden trabajar a lo largo de toda la vida. Con el simple hecho de estar conscientes qué son y lo importantes que son, podemos ya empezar a avanzar en nuestro desarrollo socioemocional, no importa la edad que tengamos. Pero la adolescencia resulta ser una edad crítica para los jóvenes y por eso es tan importante que ellos desarrollen habilidades socioemocionales. Imagínense, todos aquí, por lo que veo, fuimos adolescentes. Unos antes que otros, pero todos fuimos adolescentes, somos adolescentes. ¿Qué podemos recordar de nuestra adolescencia? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Quién me puede decir? Inestables, inseguros, incomprendidos y al mismo tiempo muy poderosos. Pero no sabíamos que teníamos esas dificultades. Exactamente, exactamente, no estábamos conscientes. Entonces, imagínense la cantidad de transformaciones por las que está pasando un adolescente, tanto a nivel físico como neurológico, como emocional. Entonces, imagínense que el adolescente, sobre todo el adolescente de media superior, tiene que hacer decisiones de vida muy importantes. Por ejemplo, continuar estudiando o abandonar la escuela. ¿Qué carrera estudiar después? ¿Estudiar una carrera o salir al mercado laboral? Tener relaciones sexuales. Ya todos mis amigos están empezando a tener relaciones y yo no, entonces ya me toca a mí también fumar. Todos mis amigos están fumando, yo también tengo que fumar. Imagínense la cantidad de decisiones de vida que tienen que tomar los estudiantes. El problema es que no siempre cuentan con estas herramientas, precisamente porque están en plena adolescencia. Entonces, una de las bellezas de las habilidades socioemocionales es que se pueden moldear en la adolescencia, se pueden potenciar aquellas que ya están ahí y se pueden desarrollar aquellas que no están ahí todavía. La segunda belleza de las habilidades socioemocionales es que se pueden y se deben desarrollar en la escuela. Si pensamos que esto es tarea exclusiva de los padres, pues la verdad es que no estamos cumpliendo nuestra misión educativa. ¿Por qué? Porque la escuela representa el primer espacio de socialización inmediatamente después del hogar. ¿Y qué creen? No sólo para los estudiantes, para los maestros y los directores también. ¿Por qué? Porque es un lugar de trabajo. Entonces, la escuela es la segunda familia de todas estas personas, estudiantes, maestros, directores. Entonces, con mayor razón la escuela debe de promover el desarrollo de estas habilidades. Y tercero, lo cierto es que las habilidades socioemocionales representan una inversión altamente productiva. ¿Por qué? Por cada peso que invertimos, por cada minuto que invertimos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, nos genera una ganancia muy elevada que se traduce o se refleja en muchos ámbitos. Y esto, no lo digo por decirlo, lo digo porque está probado con evidencia internacional. Ahora, ¿qué implica desarrollar habilidades socioemocionales? Ya vimos que son las habilidades socioemocionales, la pregunta es ¿qué implica? Bien, pues las personas con habilidades socioemocionales, sean estudiantes o adultos, pueden identificar y trabajar sus emociones de forma positiva, digamos, el núcleo de las habilidades socioemocionales, son personas que conocen sus fortalezas y debilidades. Si saben identificar sus emociones, saben si son personas que tienden a enojarse más, que tienden a entristecerse más, que tienden a ser más optimistas, que tienden a levantarse fácilmente de tropiezos. Entonces, conocen bien sus fortalezas y sus debilidades. Son personas que toman decisiones más responsables. Ojo, no necesariamente la decisión es buena o mala, no se plantea como esta dualidad de bueno o mal, se plantea en términos de responsabilidad. ¿Qué significa tomar una decisión de forma responsable? significa analizar las consecuencias de cada una de las opciones que tenemos y para ello es importante analizar las opciones que tenemos. Personas con habilidades socioemocionales resuelven los problemas o los conflictos de manera asertiva y pacífica, no se van a los golpes ni se van a los insultos, sino que saben manejar esos conflictos, saben escuchar al otro y saben transmitir sus propias necesidades. Son personas que en ese sentido se comunican mejor, personas que saben pedir ayuda cuando la necesitan. Imagínense en el caso de los adolescentes lo importante que es esto, me está yendo mal en la escuela y no pido ayuda. Les comparto un dato muy importante, según la encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia de la media superior, solamente 2%, solo 2% de los estudiantes identifica a la escuela como un centro de apoyo. Yo cuando escuché este dato, a mí me sacudió por completo, ¿por qué? Me queda clarísimo que todos aquí trabajamos incansablemente por mejorar la educación en nuestro país, pero algo está sucediendo en la cadena que nuestras decisiones, las decisiones que tomamos todos los días en nuestro escritorio, no las percibe el estudiante. ¿Por qué? Porque solo 2% identifica que la escuela puede ser esa fuente de apoyo para él o para ella. Las personas con habilidades socioemocionales, precisamente porque saben pedir ayuda, porque tienden a manejar los conflictos de mejor manera, porque se comunican mejor, porque conocen sus fortalezas y debilidades, son personas que se relacionan mejor. Son personas que tienden a manejar mejor el estrés y que buscan superarse. Esas son personas con habilidades socioemocionales, son características generales de personas que han desarrollado habilidades socioemocionales. Yo les pregunto, de estas 9 características podríamos hacer una lista más larga y esto no tienen que levantar la mano ni responder, pero les hago la pregunta, ¿con cuántas de esas se identifican ustedes? Realmente. Ahora les pregunto, ¿con cuántas creen que un adolescente promedio de media superior se identifica? Probablemente. Pero la gran ventaja de todo esto y es la razón por la que estoy aquí, es que por más complejo que pueda parecer, todos podemos desarrollar habilidades socioemocionales. No necesitamos tener una formación de psicólogos para desarrollarlas en nosotros mismos, ni mucho menos para desarrollarlas en nuestros jóvenes. Esto es un mensaje muy importante que necesito que se lleven a casa. Todos podemos desarrollar habilidades socioemocionales y el primer paso es estar conscientes de qué son y cuáles son las características de una persona con habilidades socioemocionales. Ahora, ¿por qué son tan importantes las habilidades socioemocionales? Pues, ¿qué creen? La evidencia internacional, y ahora les voy a platicar un poco más de esta evidencia, dicen que hacen la diferencia. Las habilidades socioemocionales son la neta del planeta y pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Y lo mejor es que pueden hacer una diferencia relativamente rápido, eso es lo mejor de todo. ¿Cómo sabemos que hacen una diferencia? Bien, pues justamente la evidencia nos muestra que las habilidades socioemocionales se asocian con un mejor y un mayor aprendizaje. Yo creo que esta es una de las conclusiones más importantes y el motivo por el que estamos aquí. Ya lo señaló el doctor Tuirán hace un momento, estamos aquí para ver cómo mejoramos el aprendizaje en nuestros jóvenes. Uno de los factores más importantes es desarrollar habilidades socioemocionales en la escuela. Las habilidades socioemocionales se asocian también con un mejor desempeño académico. La razón es muy sencilla, yo les pregunto a ustedes y les pido que traten de contestarme con toda franqueza. ¿Cómo creen ustedes que aprenden? ¿En qué condiciones van a aprender o aprendieron? El ejemplo, pero ¿qué condición? Esa sería más la metodología, yo les pregunto la condición. ¿Cuál es el ambiente neutral? Neutral, sin un asunto de miedo, sin un asunto de estrés. Exactamente, pues más que neutral, yo le diría un ambiente positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo aprendemos? Cuando asociamos la experiencia de aprendizaje a una experiencia de bienestar. Si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos parte de, si no nos sentimos tranquilos, no vamos a aprender. Eso es un hecho, es muy difícil que vayamos a aprender. Y si llegáramos a aprender con métodos de tortura china, ahí te va el agua mineral, para que aprendas matemáticas, pues a lo mejor aprendemos por una cuestión de supervivencia, pero ¿qué tanto la vamos a poder utilizar en la vida real? Yo les digo, les puedo apostar que no la vamos a poder utilizar. Yo les pido que piensen en dos personas. La primera, me imagino que todos aquí tuvimos un profesor que marcó nuestra vida, ¿sí? ¿Cuántos tuvimos de aquí un profesor que marcó nuestra vida? Que gracias a ese profesor, hoy somos una persona completamente distinta, la gran mayoría de ustedes. ¿Cómo era ese profesor que marcó nuestra vida? Que marcó nuestra vida para bien. Esa es la primera persona a la que necesito que piense. ¿Cómo marcó nuestra vida? Yo les pregunto, ¿tenía alguna de estas características ese profesor o profesora? Probablemente positivo, nos acompañó en el camino del aprendizaje, nos ayudó a manejar nuestro estrés, confió en nosotros, nos hizo confiar en nosotros mismos, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿podemos decir que ese profesor tenía habilidades socioemocionales? Que quizá era una de sus características más sobresalientes. Bueno, ahora la segunda persona que les pido es que piensen en un profesor que nos traumatizó. levanten la mano quien tuvo un profesor que lo traumatizó. Por suerte veo que fueron menos los casos. Ahora, ¿ese profesor o profesora cumplía con algunas de estas características? ¿Aprendieron algo de esa persona más allá de qué no ser cuando sea profesor o profesora? A mí me pasó, yo dije, prometo que el día que me toque ser profesora no voy a ser como él y literal lo cumplí. Entonces, regreso al tema, ¿por qué las habilidades socioemocionales son tan importantes? Precisamente porque generan un ambiente más idóneo para el aprendizaje y es un hecho que si queremos mejorar el aprendizaje podremos gastar recursos, por ahí se mencionaba el tema de recursos, pero si no hacemos lo más básico, que además muchas veces no requiere recursos, no vamos a aumentar los aprendizajes. Además, las habilidades socioemocionales tienen otra gran ventaja y es que ayudan a mejorar la relación maestro-alumnos y ahí parte la base de todo el aprendizaje. Si esa relación no es positiva, si esa relación no es cordial, si no es una relación respetuosa, si no es una relación basada en una comunicación asertiva, va a ser muy difícil que los jóvenes aprendan. Además, ¿qué creen? Las habilidades socioemocionales, precisamente porque son habilidades, hagan de cuenta que son como un músculo, si se trabajan, permiten desarrollar otras habilidades, si no se trabajan, pues se atrofian y en vez de desarrollar otras habilidades, se bloquea ese potencial. Entonces, precisamente porque las habilidades generan más habilidades, desarrollar habilidades socioemocionales permite reducir las desigualdades educativas. ¿Por qué? Piensen en un niño que va a una escuela de muy baja calidad educativa, que tiene un aprendizaje muy limitado, en donde los profesores no lo apoyan. Ahí empieza la brecha, ahí empieza el rezago educativo. Ahora, piensen en un niño o en una niña que tuvo la oportunidad de asistir a una escuela de buena calidad, una escuela donde los profesores acompañan a los niños y se preocupan realmente por su aprendizaje. ¿Qué pasa desde chicos? Empiezan las brechas, las brechas de aprendizaje y así continuamos hasta la edad adulta. ¿Y qué pasa? Hay un momento donde la brecha es tan grande que es muy difícil romper esos patrones de desarrollo social o de falta de desarrollo social. ¿Qué pasa con las habilidades socioemocionales? Nos ayudan a reducir esas brechas en educación y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes. Además, según nos muestra la evidencia, las habilidades socioemocionales, fíjense qué belleza, se asocian con más ingresos en el futuro. No solamente con una mayor probabilidad de que los jóvenes terminan la educación, sino que tengan un trabajo estable, que tengan mejores ingresos, que tengan una menor probabilidad de desarrollar conductas de riesgo. ¿Qué son esas conductas de riesgo? Crimen, consumo de sustancias, embarazo adolescente, violencia. La evidencia muestra que la proporción de personas que desarrollan habilidades socioemocionales, sobre todo a edad temprana y que termina cometiendo algún crimen es bajísima. Entonces, esto hace una diferencia en el corto y en el largo plazo. Y en general, las habilidades socioemocionales se traducen en mayor bienestar. ¿Por qué? Porque nos sentimos mejor con nosotros al saber, identificar y trabajar nuestras emociones y no sólo eso, tenemos una mejor relación con los demás y eso nos genera mucho mayor bienestar. Ahora, ¿cómo lo vemos en el caso de México? Les he hablado un poco de la evidencia internacional, pero ¿cómo lo vemos en el caso de México? Les pido que presten atención a esta gráfica que es en realidad bastante sencilla, aunque puede parecer un poco compleja. Esta gráfica me muestra la proporción de estudiantes en el nivel, perdón, en el nivel 4 de la prueba planea en matemáticas, es decir, estamos hablando de los estudiantes a los que mejor les fue en matemáticas y me los muestra, me muestra esta proporción por nivel de perseverancia y por situación socioeconómica. ¿Qué nos dice la gráfica? Que entre estos alumnos el nivel de perseverancia hace una diferencia, a mayor perseverancia, mayor proporción de alumnos exitosos en la prueba planea, independientemente de su condición socioeconómica. Si ven, en los tres casos, en el caso de condición socioeconómica elevada, que es la línea amarilla, en el caso de condición socioeconómica intermedia, que es la línea morada, y en la de condición socioeconómica baja, que es la línea azul, en los tres casos la perseverancia explica hasta tres veces el aumento en la proporción de estudiantes. Imagínense qué alto la perseverancia. Y todavía más relevante aún, me parece importante mencionarlo, es que si se fijan en las cifras que están con un círculo rojo, la proporción de estudiantes de condición socioeconómica favorable, es decir, el 7.7% de la línea amarilla, con nivel de perseverancia bajo, si yo comparo eso con la proporción de estudiantes de condición socioeconómica desfavorable, es decir, el 8.9%, veo que aún en ese caso, aún cuando la condición socioeconómica es desfavorable, la perseverancia puede ponerme en una mejor situación a los alumnos que aquellos que tienen una condición socioeconómica favorable, si ven la diferencia y eso a mí me parece una belleza, hace rato les hablaba de cómo las habilidades socioeconómicas, perdón, las habilidades socioemocionales pueden romper las desigualdades educativas, aquí hay claramente una prueba de eso para México, aquí no les estoy hablando de ningún otro país, sino de México, veo que algunos se me están durmiendo, voy a tener que volver a hacer el ejercicio de que se paren y levanten las manos, esto es importante, les pido que presten atención porque puede ser una diferencia, si no para sus estudiantes, para ustedes mismos. A ver, perdón, si. No, en el eje de las 10 tenemos la condición, perdón, la proporción de estudiantes, el porcentaje de estudiantes y en el eje de las X tenemos el nivel de perseverancia. ¿Cómo viene este nivel de perseverancia? Bueno, el nivel de perseverancia aquí lo estamos tomando como se mide en planea y como en general se mide a nivel internacional, se hacen una serie de preguntas y se mide las respuestas de los estudiantes para determinar su nivel de perseverancia. Sí, 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 o sea, se hace un índice de si es alto o bajo en función de sus respuestas, entonces es una categoría de resulta. lo que es importante de esta gráfica es que nos muestra que la perseverancia hace una diferencia en todos e incluso en aquellos que vienen de una condición socioeconómica desfavorable, eso es lo que a mí me parece impactantemente revelador, incluso, insisto, para el contexto mexicano. O sea, lo que nos dice es que aquí el camino está claro, ya si no lo queremos seguir, pues es otro problema, pero el camino está clarísimo, ya tenemos la linterna, ya tenemos clarísimo hacia dónde hay que ir. Ahora, el resto de la presentación les voy a platicar sobre cómo podemos tomar ese camino y a dónde podemos llegar. Además de todo lo que les acabo de mencionar, lo cierto es que las habilidades socioemocionales o desarrollar habilidades socioemocionales ayuda a transformar el ambiente escolar y con ambiente escolar nos referimos específicamente a las relaciones entre los miembros de una escuela, es decir, entre estudiantes y estudiantes entre estudiantes y maestros entre maestros y maestros entre director y maestros entre director y estudiantes. En este tema de ambiente escolar les quiero comentar que las distintas encuestas que tenemos o las distintas fuentes de información que tenemos nos muestran que en realidad el ambiente o las relaciones entre estudiantes no es tan malo como pensaríamos. ¿Dónde creen que está el problema? Díganlo, díganlo con toda confianza. Entre director y maestros. ¿Les hace sentido? Pues sí, ¿no? Son básicos conflictos laborales del jefe, en cualquier oficina o en cualquier espacio de trabajo se ven este tipo de conflictos y eso es parte de las cosas que queremos mejorar y es para eso nos sirven las habilidades socioemocionales también. Ahora, ¿por qué es tan importante el ambiente escolar? Precisamente porque el ambiente es justo el espacio y no me refiero a un espacio físico, el espacio donde se desarrolla el aprendizaje. Si el ambiente no es positivo va a ser muy difícil que se lleve a cabo el aprendizaje. Aquí el tema es que en realidad toda escuela, absolutamente toda escuela tiene un ambiente, así como toda familia, toda oficina tiene un ambiente. el problema es que no siempre es un ambiente positivo. Yo les pregunto, no tienen que contestarme pero les hago la pregunta, ¿en sus hogares el ambiente es positivo o es negativo? Les dije que no tenía que contestarme, me da mucho gusto escuchar eso. En sus espacios de trabajo el ambiente es positivo o negativo, ¿se sienten contentos, se sienten parte de o se sienten intimidados, humillados, ignorados? Qué bueno, buen trabajo Ramón. Entonces, en una escuela enfrentamos la misma situación, toda escuela tiene un ambiente pero no siempre uno positivo. Pero la buena noticia es que aunque no tenga un ambiente positivo, siempre se puede mejorar el ambiente y mejorar el ambiente no es tan complejo como uno pudiera pensar. Entonces, las preguntas son ¿qué tan bien considero que se sienten los estudiantes y los maestros en el aula, en la escuela? ¿Se sienten parte de una comunidad de aprendizaje o no? Bien, pues la evidencia es clara. Les estoy hablando de la importancia de las habilidades socioemocionales, del ambiente escolar, pero ahora les voy a platicar un poco más de por qué con tanta certeza les cuento de estas cosas. A nivel nacional tenemos ya información bastante amplia sobre la situación de nuestros alumnos. Generalmente se habla de su desempeño en la prueba planea, se habla de su situación socioeconómica, se habla de muchas cuestiones, de si abandona la escuela o continúan, se habla de la matrícula y demás. Se habla de la infraestructura, pero ¿qué pasa? ¿de qué no se habla? ¿de cómo están nuestros clientes finales, que son los estudiantes? ¿Cómo se encuentran? Pues lo que nos dicen los datos es que la mitad de nuestros estudiantes se siente triste, 42% se siente solo. Les recuerdo que solo 2% identifica a la escuela como una fuente de apoyo. Esto es serio, ¿cómo puedo pretender que mis estudiantes aprendan si la mitad se siente triste? O la novia lo cortó, o el novio la cortó, o los papás no lo pelan, o no sabe qué hacer con su futuro. Se siente triste, ¿cómo podemos esperar que aprendan si se sienten tristes o solos? Y no solo eso, no se tienen que sentir tristes o solos para enfrentar muchos problemas complejos. Tres de cada cuatro estudiantes se desanima con problemas inesperados. Es decir, si empezó el semestre motivado para terminar la escuela y le pusieron un examen de matemáticas y le fue mal, se va para abajo. Se nos van para abajo, es la verdad. Entonces necesitamos un conjunto de intervenciones que ayuden al estudiante a sortear todos esos retos de la vida, porque ahorita son los retos de la escuela, después vienen otro tipo de retos. Entonces sabemos que las emociones están presentes en todo y que los ambientes son importantísimos para el aprendizaje. Ya les conté ahorita un poco de la evidencia sobre México. Ahora permítanme contarles por qué en México estamos cada vez más conscientes de la importancia de estas cosas. Les voy a platicar por qué están tan de moda las habilidades socioemocionales el día de hoy. Eso no crean que un día alguien se levantó inspirado en la mañana y dijo vamos a desarrollar habilidades socioemocionales. No, todo esto es el resultado de 40 años por lo menos de investigación ya que no se sabían esto. Pues les voy a platicar por qué han adquirido tanta relevancia a las habilidades socioemocionales y les pido que escuchen esta historia porque es realmente muy interesante. Por ahí de los años 60 en Estados Unidos alguien muy sensible e inteligente se hizo la pregunta de qué hace la diferencia o qué puede generar un impacto para sacar a la gente adelante, para que la gente salga adelante desde su condición de pobreza, de su condición de marginación, de su problemática social. ¿Qué puede hacer la diferencia? Actitud, es darle dinero a la gente, ¿qué puede hacer la diferencia? El ambiente en el cual se desarrollan, etc. Entonces un equipo de investigadores pensaron que precisamente el ambiente, la actitud podía ser una diferencia y que en realidad todos nacemos con el mismo potencial pero en el camino algo sucede que ese potencial se bloquee. Entonces en los años 60 crearon un programa, un programa pequeño, un programa piloto, un programa de investigación y dijeron vamos a seguir a la gente durante 40 años y vamos a ver si esta idea loca que tenemos funciona o no funciona. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a comunidades pobres en Estados Unidos aunque no las hay y con problemáticas muy, muy severas. Por ejemplo, no sé si están conscientes pero la esperanza de vida de un hombre negro en Estados Unidos es de más o menos 39 años, para que se den un ideal las problemáticas tan graves que se viven en ese país. Entonces, fueron a una de estas comunidades caracterizadas por crimen, caracterizadas por pobreza, caracterizadas por abandono escolar, por consumo de sustancias, por desempleo, por desintegración familiar y ¿qué hicieron? Seleccionaron a un grupo de niños y a sus madres y los dividieron en dos grupos, en grupo de tratamiento y grupo de control y la única peculiaridad es que estas personas tienen características exactamente similares. ¿Por qué? Para ver si el efecto de este programa realmente se podía adjudicar al programa, no a otras características. Entonces, ¿qué hicieron? Pues a los del tratamiento les dieron habilidades socioemocionales. ¿Cómo se las dieron? Trabajaron con las madres para que las madres desarrollaran habilidades socioemocionales y las desarrollaran con sus hijos. Estamos hablando de niños de cero a tres años y al grupo de control no le dieron absolutamente nada. Son niños y madres que vienen de las mismas comunidades. Estamos hablando de, o sea, no crean que tomaron a ricos y pobres y unos de Beverly Hills y otros de una comunidad muy amolada de Chicago. No, de la misma comunidad de marginación, pobreza, violencia, delincuencia, drogadicción, de esa misma comunidad. Y le empezaron a dar a los bebés, perdón, a las madres con bebitos y niños menores de tres años, la misma, digamos, le empezaron a dar habilidades socioemocionales. ¿Qué pasó cuarenta años después? Pues, ¿qué creen? ¿Qué encontraron los investigadores? Cuarenta años después, estos niños que nacieron en las mismas circunstancias, en el mismo ambiente que los otros niños, exhibían resultados sociales completamente distintos. En promedio tenían un mayor nivel educativo, en promedio era mucho más probable que hubieran terminado la secundaria, el bachillerato, algunos fueron a la universidad, en promedio estaban todos más empleados y tenían, o sea, me refiero a que tenían una mayor probabilidad de empleabilidad y tenían empleos más estables, en promedio tenían ingresos más elevados, en promedio tenían mejores condiciones de salud y en promedio la probabilidad de que hubieran pisado la cárcel era inmensamente baja. Estamos hablando de los mismos niños. ¿Qué pasó con los niños que estuvieron en el grupo de control? Es decir, aquellos que no recibieron los beneficios del programa. Pues seguían exactamente igual que lo que se esperaba de ellos. ¿Qué busca hacer Constrúyete desde el año 2014? Ojo, ya no tiene el mismo diseño que antes. Constrúyete en 2014 cambió por completo su objetivo y desde entonces busca desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y de esta forma mejorar el ambiente escolar. para ello Constrúyete capacita directamente a maestros y a directivos de las escuelas para que puedan ellos desarrollar habilidades socioemocionales y de esta forma desarrollarlos en sus estudiantes. ¿Qué creen? Se trata del programa más grande a nivel mundial en habilidades socioemocionales. Si ustedes no se quieren subir al barco es porque no quieren, porque están invitadísimos y ya el barco va con todo, va con toda la potencia al puerto que quiere llegar. Y el barco no solamente está muy padre, se van a divertir, es como un crucero de lujo con sus 30 mil complicaciones, pero tiene todo para apoyarlos, absolutamente todo. Entonces les pido que presten un poco de atención para que vean qué hemos logrado con Construyete y qué queremos lograr. Me decían por aquí, es un programa de tres dimensiones, me da mucho gusto que se acuerden de las tres. Antes eran seis, exactamente. Ven cómo simplificamos las cosas. Bueno, Construyete trabaja 18 habilidades socioemocionales. Les preguntaba hace rato si me podían decir qué son las habilidades socioemocionales, muy pocos levantaron la mano, pero si les pregunto qué es la autopercepción, la autoeficacia, el manejo de emociones, la tolerancia, la frustración. ¿Cuántos de aquí enfrentamos frustración día con día? Exactamente. Entonces, aprender a tolerar esa frustración, más en la administración pública, es todo un arte. La perseverancia, el manejo del estrés. ¿Cuántos de aquí están estresados en su día constantemente? La empatía, la escucha activa, la asertividad, el manejo de conflictos interpersonales, la generación de opciones, el pensamiento crítico, el análisis de consecuencias. Estas 18 habilidades socioemocionales las trabaja Construyete y estas se dividen en tres dimensiones. ¿Por qué en tres? Precisamente cuando les platicaba qué son las habilidades socioemocionales, les comenté que hay una parte de las habilidades socioemocionales que tiene que ver con nosotros, con nuestra capacidad para identificar nuestras emociones, ese es el conocete, vamos a conocernos, no hay mejor riqueza que el conocernos, qué nos gusta, qué nos desagrada, qué nos da miedo, qué nos da tristeza, dónde están nuestras fortalezas, qué nos hace feliz, qué nos motiva, qué nos apasiona, cómo podemos manejar todo eso. Pero, como les decía, no somos personas que vivamos solas en el mundo, vivimos con millones de personas más, en este país somos más o menos 120, entonces también es importante saber vivir en sociedad y para ello el segundo conjunto de habilidades socioemocionales se agrupa en relaciónate, ya no solamente conócete, aprende a relacionarte bien y ve las ganancias de relacionarte positivamente. Si quieres un consejo, si quieres conseguir un mejor trabajo, si quieres que alguien te oriente sobre qué estudiar, cómo resolver un conflicto personal, para eso es importante relacionarse. Y por último, el último conjunto de habilidades socioemocionales es elígete, porque es aprender a tomar decisiones de manera responsable. Ahora, ¿cómo funciona Constrúyete? Desde el año 2014, Constrúyete hace tres cosas básicamente, tres cosas muy sencillas y yo necesito que ustedes tengan muy claro cuáles son las cosas que hace Constrúyete. Primero, capacita a maestros y directivos de las escuelas participantes en habilidades socioemocionales y ambiente escolar. En este ciclo escolar estamos en cuatro mil escuelas de media superior en todo el país, en las 32 entidades federativas y como bien lo mencionó Ramón, estamos en todos los planteles de GESITEM, o bueno, todos los planteles de GESITEM tienen acceso a Constrúyete, que es muy distinto. Si el plantel no implementa el programa, pues estamos con un enfoque muy limitado, con una capacidad muy limitada. Entonces, lo primero es que capacita a maestros y a directivos. ¿Por qué? Porque la evidencia y no sólo la evidencia, estamos convencidos de que si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar por las personas y quién tiene un papel líder en la escuela, el director. ¿Quién tiene un papel líder en cada aula? Los profesores. Entonces, por ahí empezamos. Lo que queremos es apoyar a los profesores y a los directores, no es saturarlos con más cargas de trabajo, es darles apoyo. Para nosotros esto es lo más importante. Lo segundo que hace, construye, es acompañar a las escuelas. ¿Qué significa acompañar? Darles orientación técnica, darles orientación para que sepan cómo mejorar su gestión a nivel de escuela y de aula en ambiente escolar. Suena fácil y en realidad es bastante sencillo mejorar el ambiente, pero a veces se requiere un poco de apoyo. Y para eso nos apoyamos en organizaciones de la sociedad civil para que visiten las escuelas, apoyen a los directores y a los maestros para resolver sus dudas y orientarlos a mejorar el ambiente. Y por último, lo tercero que hace, construye, el tercer punto es que elabora materiales sumamente prácticos e innovadores para estudiantes, para maestros, para directivos, que incluso todos ustedes pueden consultar para desarrollar habilidades socioemocionales. Entonces, si un día ustedes están en un ataque de estrés o están que ya no pueden más de frustración, ¿qué pueden hacer? Consulta los materiales Construyete, porque están tan innovadores, tan divertidos, que no solamente los tiene que hacer una estudiante, cualquier persona adulta de cualquier edad puede hacerlos y puede descubrir que son las habilidades socioemocionales. Entonces, quedó hasta ahora más claro qué es Construyete. ¿Alguien tiene alguna duda? Con toda confianza pregúntese y algo que no está quedando claro. Estoy aquí para responder sus dudas. ¿Seguro? Entonces, ¿qué es Construyete? Ah, bueno, ya, sí, pueden levantar la mano por favor. Todavía no acaba la presentación, voy a seguir hablando un poco más, pero si tiene una duda puntual sobre esto. Entonces, ¿le parece bien si dejamos las reflexiones al final? Por aquí, ¿una duda específica? ¿Cuáles datos? Ahí dice, de la encuesta nacional de exclusión, violencia, intolerancia, media superior y de la encuesta de enlace 2013. La pregunta es, ¿hay alguna duda sobre el programa Construyete? ¿Sí? ¿Algo que no esté quedando claro de esto que les estoy presentando? Adelante. Buenos días. Buenos días. Si planteas la superación de nueva creación, ¿cómo incluir los programas de Construyete? Bueno, es parte de lo que voy a explicar. La pregunta es, si a alguien le queda, o sea, ya a todos le queda clarísimo que Construyete es un programa de habilidades socioemocionales. ¿Seguros? Construyete ya no es un programa que hace obras de teatro ni mucho menos, Construyete es un programa de habilidades socioemocionales. Y segundo punto, Construyete opera a través de tres ejes, capacitación, acompañamiento y materiales. Es muy sencillo. Capacitación, acompañamiento y materiales. La capacitación, de eso nos encargamos nosotros. Lo único que tienen que hacer ustedes es difundir cuándo se va a hacer la capacitación. Es todo. El acompañamiento también nos encargamos nosotros. Solamente tienen que notificar a los planteles que las organizaciones los irán a visitar para apoyarlos. Fíjense qué sencillo, hacemos toda la chamba por ustedes, solamente tienen que comunicarlo. Y tercero, los materiales también los hacemos nosotros, simplemente ustedes tienen que consultarlos, disfrutarlos, descubrirlos y promoverlos. Lo que necesitamos de ustedes es que promuevan el programa. Por ahí empiezo a contestar su pregunta, por ahí atrás. Ahora, algunos de ustedes efectivamente ya habían oído hablar de Construyete. Les voy a comentar brevemente cómo cambió Construyete. Para mí es muy importante transmitirles esto porque quiero que vean el esfuerzo tan grande que hicimos a nivel conceptual por transformar el programa y por alinearlo con las mejores prácticas. Construyete es un programa que realmente puede servir de ejemplo a otros países por cómo ha precisado sus conceptos y sus enfoques. Antes, antes de 2014, Construyete se enfocaba principalmente en reducir el abandono escolar. El problema es que Construyete pues era un programa voluntario que hacía actividades como el plantel quería, si una obra de teatro, si una plática, si un taller. Y el segundo es que pues ya tenemos un programa nacional de abandono escolar. Entonces, Construyete desde 2014 se alineó y ahora desarrolla habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Antes, Construyete tenía seis dimensiones de seis temas que abordaba. Género, violencia, activación física, lectura, patrimonio y cultura, familia, o sea, era un programa de chile, limón y manteca. Entonces, ¿cómo creen que terminó operando Construyete en los planteles? De chile, limón y manteca. Todos se llamaban Construyete pero en la práctica era un verdadero despapalle. Entonces, ¿qué hicimos? Si se fijan, la violencia, la prevención de violencia, la promoción de equidad de género, la promoción de la lectura, de los valores de familia y demás, tienen un componente común que son las habilidades socioemocionales. En Construyete ya no hablamos de prevenir la violencia, eso nos parece que es un enfoque limitado. Puede ser que en nuestros planteles nadie se muera ni nadie se agarra a golpes, pero esto no significa que la gente se lleva bien o que se generan espacios idóneos para el aprendizaje. Una cosa es fomentar la equidad de género, otra muy distinta es promover la empatía. Entonces, si se fijan, Construyete tuvo un gran cambio de conceptos. Ya no habla de prevenir situaciones de riesgo, como antes se denominaba, porque las situaciones no las podemos cambiar, no podemos cambiar que en el mundo haya venta de drogas. Lo que sí podemos trabajar y es responsabilidad de la escuela es cambiar la actitud del joven contra ese problema. Y eso es muy distinto, porque ahí sí hablamos de prevenir una conducta de riesgo. Construyete no habla de tejido social como solía hablar antes. ¿Por qué? Porque el tejido social, primero, es un poco difícil definirlo, yo hasta ahora no he encontrado ninguna definición que realmente me comenta. Y segundo, porque la misión de la escuela no es la sociedad, la misión de la escuela es la escuela y punto. Entonces, el ámbito de acción de la escuela es el ambiente escolar, eso es lo que puede y debe mejorar la escuela. A la escuela no le podemos achacar otras responsabilidades que van más allá de sus fronteras. Y, como verán, anteriormente Construyete se enfocaba en desarrollar actividades voluntarias. Ahora, Construyete se enfoca principalmente en capacitar a maestros y directivos. es decir, dejamos estas capacidades en la escuela, nos concentramos en apoyar a la escuela. Y eso me parece que es una transformación importantísima del programa. Ahora, ¿cómo funciona Construyete? Les decía que funciona de tres maneras, capacitación, acompañamiento y materiales. En el ciclo escolar pasado, que fue donde inició la implementación del nuevo Construyete, básicamente capacitamos a los maestros por semestre y de manera presencial. Este ciclo escolar, por varias razones, vamos a hacer una capacitación en línea, va a ser un diplomado Construyete muy práctico, no quiero que la palabra línea los asuste, porque va a ser algo realmente muy práctico, muy innovador, que va a tener todo menos componentes aburridos. Y la idea es que sirva a los maestros y a los directivos. En el ciclo escolar pasado, el acompañamiento a los planteles se daba a través de visitas más o menos cada dos semanas. Este ciclo escolar, precisamente porque van a ser mucho más precisas y porque ya hemos, digamos, contribuido a que los planteles se fortalezcan, estas visitas van a ser a nivel semestral y se van a llevar a cabo el próximo semestre. Es decir, va a haber dos visitas por plantel el próximo semestre para apoyar a los profesores y a los directivos en el curso de capacitación y en la gestión de ambiente escolar. Y lo tercero es la difusión de materiales. Aquí, lo más interesante de todo esto es que estos materiales están en la página web todo el tiempo. Cuando ustedes los quieran consultar, ahí están. Y es muy práctico, no es leer libros y mucho más. Realmente está todos los materiales en la página web. No tienen que comprar un tomo gigante ni mucho menos. Todo está ahí disponible para ustedes. Ahora, ¿qué queremos lograr con Construyete? El ciclo escolar pasado beneficiamos a 2.500 planteles. Capacitamos a 25.000 personas. Es decir, capacitamos ya a 24% de los directores de planteles públicos de media superior. Así es, 24%, casi uno de cada cuatro está capacitado en Construyete. Capacitamos a 11% del total de docentes de escuelas públicas de media superior. El esfuerzo es muy alto. Todavía hay camino por recorrer, pero ya se ha hecho un esfuerzo muy alto. Elaboramos 164 materiales prácticos que ahora les mostraremos y realizamos más de 27.000 visitas a planteles. ¿Qué queremos lograr este ciclo escolar? Obviamente, fortalecer los aprendizajes. Esa es nuestra meta, ya la estableció el subsecretario y todos tenemos que alinearlos a cumplir esa meta. En el caso de Construyete vamos a beneficiar a 4.000 planteles públicos a capacitar a 20.000 maestros adicionales y 1.500 directivos adicionales. Es decir, estamos hablando de que para fines de este ciclo escolar habremos capacitado a uno de cada cuatro docentes y a 38% de los directores de media superior. También vamos a realizar visitas como les comentaba y a continuar elaborando materiales. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ¿cómo innova Construyete y por qué es una intervención de alguna manera tan interesante y tan práctica? Porque yo creo que lo que caracteriza Construyete es que es una intervención práctica, que lo que busca es ayudar, no imponer. Construyete, les decía, tiene todos los materiales en la página web. Hay materiales para desarrollar las 18 habilidades socioemocionales. Si un día nuestro querido Memo no sabe cómo resolver un conflicto interpersonal, estoy diciendo aquí irónica porque si hay alguien que tiene habilidades socioemocionales es Memo, dice, ay, no sé cómo resolver este problema con mi compañero de trabajo o con mi esposa, ¿qué hago? Se mete a la página web de Construyete, busca fichas de manejo de conflictos y ahí nos dan ideas buenísimas de cómo podemos desarrollar en la práctica estas habilidades. Entonces, aquí les presento un material Construyete. Este es un material Construyete, así como lo ven. Es un material de una página, diseñado de esta forma, de manera muy práctica para apoyarlos a todos ustedes, apoyar a los maestros, a los directores y a los estudiantes. Entonces, fíjense, esta ficha, que es como le llamamos, tiene tres componentes importantes. El primero es la dimensión que está trabajando, ya sea conócete, relaciónate o elígete. Aquí pueden ver que la dimensión es azul, es conócete, lo que significa que está trabajando alguna de las primeras 18 habilidades socioemocionales. El segundo componente es que nos dice si la ficha es para docentes, para estudiantes o para directores. En realidad, todas las fichas se pueden utilizar, no importa la población, pero preferimos precisarlas de esta manera porque hay unas fichas que van orientando de manera más específica al docente para desarrollar estas habilidades con sus estudiantes. y el tercer componente es que aquí tiene la serie de paso a paso que nos dice literal en pocos pasos cómo podemos desarrollar estas habilidades en el aula y o en la escuela. Ahora, ¿qué creen? Y aquí lo está claramente establecido, ahora se los vamos a mostrar. Estas actividades toman menos de 15 minutos en hacerse. Díganme si no es una belleza. Queremos mejorar el aprendizaje, queremos mejorar los ambientes en el aula, en la escuela, queremos apoyar el desarrollo de nuestros jóvenes, pues solamente toma menos de 15 minutos, a unas hasta toman 5 o 10 minutos. El tiempo de planeación es mínimo, no requiere recursos, no requiere comprar material, todas estas fichas las hicimos pensando en los materiales que ya tienen las escuelas. Aquí viene condiciones deseables, pues nos dice si sillas, son cosas que ya tienen las escuelas. Todo esto está a disposición de todos ustedes, de todos los planteles participantes en la página web del programa, ahí está su dirección, www.cems.gov.mx diagonal construyete. Todo está ahí. Realmente, me preguntaban hace rato cómo implementar construyete en las escuelas, ahora se los vamos a contar de manera más precisa, pero realmente empieza por visitar la página web. Ahora, ¿qué no está sucediendo y por qué estamos en este punto, en esta sesión en la que les transmito cuál es la importancia de las habilidades socioemocionales? A un año de implementación del programa Constrúyete con este enfoque, les comenté que hemos capacitado maestros y directivos, que hemos puesto a disposición de todos ustedes materiales y que hemos acompañado a los planteles, pero ¿qué no está sucediendo? A pesar de este esfuerzo tan grande, a pesar de que podemos decir que somos el programa más grande a nivel mundial porque trabajamos en cuatro mil escuelas que tienen una matrícula de 2.6 millones de estudiantes, lo cierto es que en la práctica algo está sucediendo que los maestros o no conocen los materiales, a pesar del esfuerzo de difusión que intentamos hacer, o no los usan, o los dos, no están utilizando estos materiales tan innovadores y tan prácticos para apoyar a sus estudiantes, no los conocen. Entonces nuevamente algo está pasando en la cadena que tomamos decisiones a nivel federal y hacemos este tipo de acciones para apoyarlos a todos los subsistemas y a los planteles y algo está pasando que no baja a los planteles. Entonces el enfoque de habilidades socioemocionales o su aplicación en el aula y en la escuela es sumamente limitado y aquí es donde necesitamos que nos ayuden. El conocimiento y el uso de la página web del programa es sumamente limitado a pesar de la difusión que le hemos dado, de los oficios que hemos enviado, de los eventos que hemos realizado. Y por último la aplicación regular del enfoque de gestión del ambiente escolar también es muy limitado en las escuelas. Como quien dice estamos haciendo todas las acciones aquí arriba y no bajan al plantel. Yo les pregunto por qué, a qué creen que se debe. Es falta de comunicación, falta de coordinación, falta de comprensión de lo que es Constrúyete, a qué creen que se debe a esto. Bueno, buenos días. Una parte pudiera ser los momentos en los que tengamos que atender este tipo de programa dado que los maestros tienen una carga de alguna manera saturada. Tenemos el programa de abandono escolar con 12 manuales. entonces Constrúyete también es un tema muy interesante y de hecho tenemos un plan de mejora. El problema a veces es el tiempo y la falta de personal. Lo tenemos que hacer con el personal directivo, docentes, incluso personal de apoyo, pero esa es la parte que creo que nos está faltando. Cómo alinearlo en los tiempos y con las personas. Bueno, le agradezco. Yo le agradezco mucho su comentario por la siguiente razón. Cuando usted me dice que está el programa del abandono y que ya los profesores están saturados de cosas, les quiero comentar lo siguiente. En realidad los profesores no tienen que implementar como tal el programa del abandono, eso es más a nivel de dirección del plantel y son a final de cuentas intervenciones complementarias, no sustitutas. Lo único que tienen que hacer es convocar a los maestros a la capacitación que esta se va a llevar a cabo el próximo semestre y los profesores los van a poder tomar en el momento que ellos quieran en línea. Tienen que difundir la plataforma web con sus planteles para que ellos descubran los materiales. Sabemos que los profesores tienen muchas cosas que hacer, pero esto fue diseñado para ayudarlos. Imagínense la diferencia de empezar una clase de matemáticas habiendo realizado un ejercicio de habilidades socioemocionales en 10 minutos, cómo conecta a las personas, cómo les genera un sentido de bienestar. Ahora imagínense iniciar una clase de matemáticas donde los alumnos ya llegan con miedo, llegan estresados, llegan… es como cuando uno va al dentista, digo, por más amable que sea el dentista, si ya uno llega con miedo, pues la va a pasar mal. ¿Qué busca hacer este programa? Apoyar el proceso de aprendizaje. Entonces, realmente no se necesita más personal, más bien es llevar estos materiales al personal que existe, es promover que los usen en sus horas de clase, es eso, no se requieren más recursos. Por eso me da mucho gusto que usted haya mencionado este planteamiento, porque me permite precisar mejor esta información. Entonces, me preguntaban hace rato, ¿cómo podemos implementar construyente en los planteles, sobre todo si son de nueva creación? Bueno, primero lo que requerimos de ustedes, antes que nada, es que se pongan la camiseta. Si ustedes se van convencidos de aquí de qué es Constrúyete y se acuerdan de tres palabras, veo por aquí, ya se las sacan, ¿saben? Conócete, relaciónate y elígete, yo les puedo apostar que hasta en su vida diaria van a empezar a usar más habilidades socioemocionales. Necesitamos que se pongan la camiseta porque necesitamos que nos ayuden a bajar a los planteles esta información. De lo contrario, seremos el programa más grande a nivel mundial, pero el peor implementado. Y yo creo que ya es hora de que en México nos volvemos referencia de que podemos hacer las cosas bien. Lo segundo es entender la importancia de este enfoque, entender por qué las habilidades socioemocionales son tan importantes y por qué este enfoque realmente es el camino a seguir. Lo tercero es entender el alcance y la estructura del programa. Como les decía, son tres elementos, capacitación de maestros, acompañamiento y elaboración de materiales. el siguiente punto es promover que se implementen en la escuela y en el aula y para eso los pasos son muy sencillos. Acabamos de enviar hace unos días a través de la dirección general la guía de implementación Constrúyete para este ciclo escolar. Se las vamos a entregar ahora impreso. Esta guía dice paso a paso cómo cada plantel tiene que implementar el programa. y básicamente es muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer de aquí al 20 de octubre a más tardar es designar a un tutor Constrúyete. El tutor Constrúyete va a ser nuestro enlace con el plantel. No implica más chamba, simplemente implica tener a una persona que podamos identificar y a quien podamos enviarle las noticias del programa. Entonces, lo primero es designar a este tutor Constrúyete. Lo segundo es enviarnos sus datos. Es un paso muy sencillo, nada más enviarnos su nombre, su correo electrónico, para que podamos estar en contacto con esta persona. Lo tercero, les pusimos un calendario de implementación que implica básicamente estar conscientes de los momentos críticos de Constrúyete. Como por ejemplo, en materia de capacitación, ahora a finales de octubre, principios de noviembre, vamos a dar un seminario virtual. Muy interesante. Y así, de aquí a diciembre vamos a estar dando seminarios virtuales de más o menos dos horas, los planteles se pueden conectar en línea y reciben la capacitación. Es todo lo que tienen que hacer. No implica ni más personal ni extender los horarios de clase, es simplemente difundir los horarios de capacitación, promover el uso de materiales e instalar el comité escolar. Construyete, todo eso viene perfectamente explicado en la guía. O sea, realmente Constrúyete no implica más horas de trabajo, sino implica concientización y tener claro cuál es el objetivo. Con que nos pasen los datos del tutor por plantel, lo demás déjenoslo a nosotros. Con que difundan porque ese suspiro. Pero ojo, no es el tutor del plantel, o sea, no es tutor de los estudiantes, le llamamos tutor Constrúyete y lo designa el plantel y puede ser un directivo o puede ser un profesor. Lo designa cada plantel. Les enviamos el perfil de tutor para que obviamente esa persona cumpla con ciertas características, pero lo designa el plantel. Lo único que queremos es un enlace. Música ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México!